Casi todos hemos visto algún que otro capítulo o tal vez la serie entera sobre expedientes secretos X o X-Files, donde una dupla del FBI se encargaba de casos referentes a extraterrestres, aunque también habían casos paranormales, extraños o inexplicables. La trama de esta serie podría parecer absurda o fantasiosa. Sin embargo, en Reino Unido en algún momento esto no hizo gracia y más bien algunas personas tomaron estos asuntos demasiado en serio. Para empezar, en 1882 se fundó una sociedad británica para la investigación psíquica, donde estudiaban casos paranormales de diferente índole. Tuvo varios miembros con el pasar de los años. Sin embargo, uno de ellos, el 22 de octubre de 1966, llegaba a Aberfan por un caso particular. Su nombre era John Barker. En este pueblo galés ocurrió un trágico evento que hizo eco en las noticias. Una mina de carbón colapsó, desatando una avalancha que sepultó decenas de personas. Fallecieron 144, de los cuales 116 eran niños, la mayoría con edades de 7 a 10 años. John Barker llegó a investigar para un libro sobre la posibilidad de morir por susto, pues un niño que escapó murió después al parecer de miedo. Sin embargo, lo que encontró por todos lados lo dejó más que sorprendido. La madre de una de las víctimas de 8 años encontró dibujos hechos la noche anterior donde varias personas estaban cavando y en un lado estaba la palabra fin. Un vecino también tenía una hija, que no era nada imaginativa, pero que días antes le había dicho a su madre que no tenía miedo a la muerte. Y sin embargo, al día anterior al desastre, le contó sobre un sueño donde iba a la escuela y esta ya no estaba ahí porque algo negro la había tragado. Fueron estos variados casos los que hicieron que en 1967 se creara la agencia de premoniciones, donde se recopilaba visiones de desastres inminentes abriendo un nuevo camino para la psicología británica. Se contactó con un medio corresponsal científico de Londres, el cual avisó a sus lectores para que enviaran premoniciones genuinas para compartir con el aparente experto en el tema, el cual era Barker. El 4 de enero de 1967 fue la convocación y ese mismo día Donald Campbell, quien había batido varios récords de velocidad en agua y tierra. Iba a batir otro, pero el día anterior jugando a las cartas, le sale el haz de picas y la reina de picas. Y sintió que eso mismo sacó María I de Escocia, antes de su decapitación en 1587, y dijo «Tengo la premonición más horrible, me toca a mí». Lo repitió al abordar en su bote para hacer la prueba de velocidad y el resultado fue una volcadura a velocidad donde el cuerpo de Campbell estuvo perdido en las profundidades del lago hasta el 2001. Esto pudo ser una coincidencia para la agencia, sin embargo comenzó a captar muchas más, pero de las cuales solo un bajo porcentaje logró ser cierta. Lo cierto es que muchas de estas podrían haber sido falsas premoniciones, en especial al comenzar con este trabajo. Captaron dos personas las cuales mandaban premoniciones muy detalladas, que posteriormente eran confirmadas. Caitlin Lorna Middleton, una profesora, y Alan Hensher, sobreviviente a un accidente automovilístico. Entre las que más llaman la atención está el caso del desastre de Nicosia, cuando Hensher, el 21 de marzo de 1967, llamó a Barker para decirle que vio un accidente aéreo donde murieron 124 personas en él. Un mes después, un avión que transportaba 130 personas se accidentó en una tormenta eléctrica donde murieron 126 personas, pero dos de ellas estaban con vida en el momento del rescate y fallecieron ya en el hospital. El 23 de abril, Middleton dijo que tuvo una visión y la dibujó, donde un astronauta estaba currucado en una tosca nave esférica. En ese momento el cosmonauta que estaba en órbita tuvo un fallo en el ingreso a la Tierra, ya que una prueba de unión de naves en el espacio fue cancelada. Se estrelló al fallar los paracaídas en Rusia. El 11 de octubre de 1967, Hensher le dijo a Barker que iba a haber un accidente ferroviario en la línea principal con varias muertes. El 1 de noviembre, Middleton también le comunicó haber visto un accidente de tren en una estación con varios afectados y vio la palabra Chasing Cross. Cuatro días después, el tren se descarriló en la estación Charing Cross, muriendo 49 personas. Middleton le escribió a Barker el 11 de marzo de 1968, diciéndole que veía la palabra asesinato junto a la visión de Robert Kennedy y pensaba que la historia se iba a repetir. El 4 de junio, llamó cuatro veces a la agencia, diciéndole que definitivamente algo iba a pasar. A la medianoche del 5 de junio de 1968, Kennedy recibió tres disparos en Los Ángeles, California. Finalmente, Hensher le dijo a Barker que su vida estaba en peligro. Incluso un año antes, refirió que éste moriría pronto, diciendo que había visto su cabeza y hombros descansando y gente mirándolo. Unos meses después, John Barker sufrió una hemorragia cerebral en su casa. En el hospital confirmaron su deceso y con él acabó la agencia de premoniciones británica. Gracias. 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 Gracias.